Honorables, ocupen sus curules. Muchas gracias, honorable presidente, ufete directivo, diputados y diputadas. Debo comunicarle al país que esta propuesta legislativa ha sido abrazada por el Partido Reformista Social Cristiano. Y que de igual forma, el partido, la fuerza del pueblo, también concomitantemente, militantemente, asumieron el proyecto. Una gran cantidad de diputados y diputadas del PRM asumieron el proyecto. El PQDC, el Frente Amplio, el PIB y el PRD han asumido esta propuesta. En nombre del pueblo dominicano y de 4.200.000, estamos agradeciéndole a cada uno de los diputados y diputadas que estará de júbilo cuando nosotros, como diputados y diputadas, nos pongamos del lado del pueblo. Ese es nuestro compromiso y ese es el mejor regalo que le podemos hacer al pueblo en este momento de crisis, en este momento difícil por el que atraviesa hoy el pueblo dominicano. Por lo tanto, estoy llamando a ser firme y coherente a cada uno de los que suscribieron el proyecto. Y quiero hacer observación de que muchos diputados y diputadas que firmaron el proyecto no han sido leídos en la suscripción. Hay muchos diputados, todos. Y lo hago por Johanny Guzmán, que está haciendo la observación, porque ella firmó el proyecto. Y todos los diputados de la Fuerza del Pueblo firmaron el proyecto también. Igual lo hizo usted, lo hizo Besayla. Señoras y señores, también. Señoras y señores, lo único que quiero comunicarle es que en el Senado de la República se conoce una pieza con alguna similitud, lo único que habla de un 20%. Yo le voy a pedir, le voy a pedir al hemiciclo que acoja el informe de la Comisión de Salud y que acoja el informe de la Comisión de Seguridad Social, que fueron dos informes que acogían sin modificaciones este proyecto de ley. Que por lo tanto, no tiene ningún tipo de observación. Pero sí le quiero pedir al hemiciclo, Toda vez que la legislatura está en su parte final, que lo declaremos de emergencia y que se apruebe en una lectura consecutiva para que se vaya al Senado. Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputados y diputadas, someto el proyecto para su aprobación. En primera lectura, a votación, honorables. Voten. Honorables, vamos a aprobación. Voten, honorables. Voten. Aprobado en primera lectura. 8.9.1 Informe y evaluación de la ejecución presupuestaria de Cámara de Cuentas. Queda remitido este informe a la Comisión de Cámara de Cuentas. 9.2 9.2 9.2 9.0.2 9.3 9.3